Desde este miércoles 9 de septiembre se permite una mayor participación de fieles en los templos católicos. Así lo informó la conferencia episcopal, donde indica que días atrás tuvieron una reunión donde hicieron el planteamiento al gobierno y fue aprobada por el Ministerio de Salud. Se aumenta la foro a 125 personas con un límite de 10 personas como staff o personal de apoyo. Precisan que se debe mantener el distanciamiento de 1.8 metros entre cada persona, por lo que no en todos los templos habilitados se podrá aumentar en esta capacidad. Asimismo, hacen un llamado a continuar con todos los protocolos de ingreso y el uso de cubrebocas de manera obligatoria para participar de las diferentes celebraciones.